Bubs, se hace notar mi presencia en el cuarto sangrienta a la suela del zapato Todo lo que ando portando me costó un lindo centavo Tengo rango y por eso ando como ando Nada se me hace complicado, sigo avanzando Mano para mis carnales, el dedo pa' los que traicionaron X6 pa' andar sumando, miren que mal me la paso No ocupo contarles, saben como andamos No es pa' tanto contarles, chequen los datos Mi equipo sigue ganando, y aun así no me ha cansado De corretearlas pa' acá, sigo en lo mismo, que sigan ellos copiando Loops, suela roca, esto no son forces Se creen bien calientes y ni los conocen El apodo de Chivora, todos se los ponen La verdad ni se suponen, quieren ser como yo y desconocen Como ser real pero es su porte Se convierten en ratitas cuando miran que so' culebras en uniforme No estoy conforme con lo que tengo Quiero que sobre, que no te importe lo que ellos piensan Si yo te digo que la vamos a hacer, mi palabra pesa Eso tenlo en cuenta, gracias a todos los que representan Los que se fueron valiendo verga Rogando por atención, ahora a ver quién los toma en cuenta Sé que me odian pero pretenden ser como yo Sé que van a llover las copias Dicen que son mis hijos, no quiero tomar la custodia A gusto, ando con mi equipo, me apoyan Y saben que ofrezco respaldo, reglas mandatorias De mi se pica en HP, va a pasar a la historia Y es un paz de amar, mamá, porque me gustan las joyas Prefiero el papel, tengo 22, muchos me hablan de usted De respeto no compré, lo acumulé Con lo que hago día con día, ya no anden mintiendo Cantan muy bien de mi vida Es fácil ser real cuando es verdad lo que platicas Más fácil ser real cuando es la movida Si quieren aprender ponganle tensión a mi vida Hundido en el charco fumando las salvavidas No compares tus letras porque dan grima La diferencia se nota, me permanezco yo en la movida Si piensas lo que traigo es caliente Nomás espera lo que se aproxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!